... Dialogamos ahora con Ricardo Jara, miembro en este caso de Cazafe. Bueno, Ricardo, un gusto charlar nuevamente contigo. ¿Cómo están avisionando la campaña? ¿Qué están observando, digamos, en este arranque de la campaña Sojera? Bueno, en realidad, y supongo que como casi todos, bastante preocupados por tema mercado, por tema climático. Así que estamos visualizando quizás una campaña bastante complicada, quizás con mucha soja, pero tenemos alguna duda si van a aplicar toda la tecnología disponible. Y la verdad que esta reunión de los 10 años de AXOJA ha venido muy bien para no solo analizar el corto plazo, sino el largo plazo. Y yo creo que ahí es donde, pensando en la Argentina y en el sector de aquí a 10 años, podemos quizás ser mucho más esperanzados. Esperanzados con bases firmes, ¿no es cierto? Porque también se ha visto hoy a través de las distintas presentaciones que por suerte el mundo va a seguir demandando no solo soja, sino productos de la agroindustria, alimentos, energía. Y donde Argentina tiene tal vez un potencial y una capacidad como muy pocos países en el mundo. Entonces, yo en este contexto, quizás es una metáfora futbolera, pero digo, no manden a Messi al banco de suplentes. Porque pareciera a veces como que se quiere mandar a Messi al banco de suplentes y en este caso, el Messi de la Argentina es el agro y dentro del agro es posiblemente el cultivo de soja. Y me parece que tenemos que traccionar, no solo la agricultura, sino la industria y la sociedad en su conjunto a través de las cosas que hace bien la Argentina. El tema que a Messi le dieron duro y está un poco viendo cuánto va a invertir y va a hacer una campaña casi con la menor inversión posible, me parece. Sí, hoy realmente vimos algunas presentaciones optimistas y otras que generan alguna preocupación. Una de las que me generó mayor preocupación es que por debajo de determinado valor de la soja, ya no solo deja de ser rentable la producción bajo arrendamiento, sino que para el mismo propietario de campo. Entonces, eso sí es mucho más complicado, sobre todo pensando que a esos mismos niveles, en Brasil siguen siendo competitivos y ni hablar en Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí es cuando uno dice qué es lo que está pasando con la competitividad del agro argentino. Claro, seguro. Lo que pasa es que indudablemente los establecimientos de política tienen mucho que ver con esto, Ricardo. O sea, hay una presión impositiva que hoy juega y mucho en este rol. Muchísimo. Fíjate que ninguno de estos países tiene esta presión que representa una retención del 35%. Sí, sí, sí. Sin dudas. Sin dudas. Esto es una cosa que va a tener que analizarse profundamente. Entiendo también que por las circunstancias económicas, sociales del país, va a ser muy difícil pensar en la eliminación de las retenciones en lo inmediato. Pero sí habrá que ver, o bien ir cambiando los porcentajes, o como bien lo planteó Roberto Urquía, quizás estar pensando en un porcentaje móvil en función de los valores internacionales del cultivo. El tema es que está afectando también a la rotación, ¿no? Con el trigo, con el maíz un poco rengo, también afecta a la rotación, que no es una cuestión menor. Absolutamente. Y fue muy interesante que en la reunión de AXOJA, ellos mismos hayan sido muy enfáticos en remarcar la importancia de la rotación. El mono cultivo de la soja es muy endeble, no solo del punto de vista económico, sino también del punto de vista productivo. Y en ese marco es donde es absolutamente importante la rotación con otros cultivos, principalmente con maíz, trigo, girasol. Y sobre todo, el otro tema importante es la importancia de la reposición de nutrientes en el suelo. Porque si bien, gracias a la siembra directa, la estructura de los suelos se mantienen intactos, si no se reponen nutrientes, es como encontrarse con una heladera de última generación, pero sin nada dentro. Claro, claro. Un 50% es muy poco lo que se repone. Exactamente. Bueno, creo que García ha sido muy claro en los porcentajes de fósforo, patáceo, nitrógeno que se tiene que reponer, absolutamente. Un gusto y hasta cada momento. No, gracias a ustedes. Mucha suerte.